La dulce llama Si no sentís amor, ¿por qué mentís así? Decí por qué Dejaste un gran dolor en mí, porque ya en ti perdí la fe No puedo comprender por qué decís así mi vida Y me pregunto yo el por qué te amé No he mentido en amor, yo te he amado En ti puse mi vida y mi fe De tu amor yo jamás me he burlado Siempre fiel mi cariño te fue Yo no sé comprender tu desvío Ni por qué el cariño que unía a los dos Ahora muere de pena y hastío Dejando vacío nuestro corazón Nunca en mis ojos la llamas Pudiste verte el deseo Porque en tus ojos me veo Y en ellos arde la del amor Si no sentí ese amor, ¿por qué mentir así? Decí por qué No pienses que te miento así porque yo en ti puse mi fe Será mi amor igual que ayer Será mi amor igual que ayer, sos para mí mi vida Nunca he fingido en el amor mujer En tu amor yo jamás me he creído En ti puse mi vida y mi fe De mi amor sin piedad te has reído Siempre fiel mi cariño te fue El mentir en amor es pecado No hagas que el cariño te viven los dos Hoy se muere de pena y hastío Dejando vacío nuestro corazón Dejando vacío nuestro corazón Mencir en amor ¡Qué triste señor! ¡Qué triste señor! ¡Qué triste señor! No.